Hola a todos, yo soy Víctor de Southwater Cards, y en el video de esta semana les diré 5 cosas que probablemente desconocían de los corales, y con suerte cambien su manera de ver a estos increíbles organismos. Vamos con el primer punto. Los corales son animales, no plantas. A pesar de que todos sabemos que uno de los requerimientos que necesita un coral para vivir es la luz, podríamos deducir entonces que es un organismo fotosintético y pensar, si una planta necesita luz para vivir así como lo hace un coral, entonces un coral es igual a una planta, pero acuática. Además tampoco se mueve como una planta, está siempre en el mismo lugar. Sin embargo, de acuerdo a la clasificación taxonómica de estos organismos, el filonidaria, que representa todos los corales y otros invertebrados, se encuentra clasificado en el reino animalia, y no plantae. Entonces, ¿por qué un animal que depende estrictamente de la luz para vivir no es un organismo fotosintético? Lo que sucede con los corales es que presentan una relación simbiótica de tipo mutualista, donde dos organismos dependen mutuamente uno de otro para poder vivir. Y el organismo del que dependen los corales sí pertenece al reino plantae, y es una microalga, más específicamente dinoflagelados. Los corales le proporcionan un sustrato a esta microalga para que pueda adherirse y vivir mientras que ella le proporciona alimento mediante la fotosíntesis. Y es así porque los corales, aunque sean animales, no pueden vivir sin luz. La luz llega al coral, la capta la microalga que vive adherida al coral, hace fotosíntesis y la microalga alimenta al coral. Los corales son tóxicos. La familia de corales zoántidos son blandos y formadores de colonias que incluyen a las especies palitoa y protopalitoa. Estos corales son bien conocidos por contener palitoxina. Esta toxina es un potente vasoconstrictor que actúa combinándose con las bombas de ATPase, sodio-potasio, lo que lleva a la destrucción de membranas celulares, transporte de iones y por último la muerte celular. Varios casos de estudio se han reportado debido a la intoxicación con esta toxina y los más comunes son la inhalación, contacto con la piel y contacto con heridas abiertas en la piel. Todos estos están relacionados con personas que tienen acuarios marinos y algunas de las especies de coral mencionados anteriormente. En resumen, estos corales son tóxicos y te pueden causar una visita al hospital e incluso a la muerte, pero únicamente si la vía de entrada es intravenosa. Así que sean responsables con su propia salud y utilicen guantes y gogles al momento de tener que manipularlos. La mayoría de los corales no tienen color. El atributo más llamativo de los arrecifes de coral es el color vibrante que observamos, pero estas combinaciones de tonalidades distintas de color no es lo que parece. Los pólipos del coral tienen cuerpos claros, sus esqueletos son blancos como los huesos de los humanos y estos colores que vemos vienen de la relación simbiótica que ya había mencionado anteriormente que tienen con las microalgas, comúnmente conocidas como soxantelas. Varios millones de soxantelas viven y producen pigmentos en solo una pulgada cuadrada del coral. Estos pigmentos son visibles a través del cuerpo claro del pólipo y son lo que da al coral sus colores llamativos. Además que algunos corales aumentan la producción de pigmentos proteicos coloridos cuando son expuestos a intensidades más altas de luz. Las personas se broncean y los corales se vuelven más coloridos. Los corales se atacan entre ellos. Pensaríamos que los corales son los organismos más inofensivos del océano porque casi o definitivamente no se desplazan en toda su vida, además de que tienen combinaciones de colores demasiado sorprendentes que expresan cierta tranquilidad. Pero esta idea de que son inofensivos la pierden desde un punto atrás, donde menciono que algunas especies presentan una toxina que puede ser letal. Pero esta idea creo que desaparece por completo, porque algunas especies de coral literal matan a otros corales. No es que lo hagan intencionalmente, sino por simple instinto de supervivencia. Al ser organismos territoriales, cuando detectan la presencia de otro coral creciendo hacia el espacio donde se encuentra este, por medio de la expansión de los tentáculos entre los pólipos se van a detectar que ya están en territorio del otro y empieza el ataque, que por lo general bobitan parte del estómago y con ayuda de los tentáculos se lo echan al otro coral. Esto va a dañar el tejido del otro coral e incluso ocasionar la muerte o le va a dejar una infección bacteriana que lo terminará matando después. Los corales pueden estar expuestos no solo por minutos al aire, sino por horas. Muchos corales habitan en un ambiente considerado de los más desafiantes fisiológicamente en la tierra, la zona intermarial, que son fronteras entre los sistemas marinos y terrestres y están sujetas a rápidas fluctuaciones en los parámetros físicos a través de los ciclos mariales, que son temperatura, oxígeno disuelto y salinidad. Sin embargo, a lo largo del ciclo marial también hay variaciones en la radiación UV y riesgo a la desecación. Bajo estas circunstancias, el equilibrio entre la estabilidad y la habilidad en las proteínas puede ser interrumpido y algunas proteínas pueden perder la estructura y función relacionada. Para evitar la ruptura de estas proteínas, causado por las variaciones de la temperatura durante las mareas y otros factores estresantes como irradiación y ausencia de oxígeno, se conoce que los organismos intermariales presentan una respuesta de shock térmico. En otras palabras, para sobrevivir, los corales producen una capa protectora de mocus para mantenerse húmedos y todos retraen los pólipos o se encogen durante este periodo. También hay registros por una persona que en dos ocasiones distintas realizó dos vuelos de avión, uno con duración de 8 horas y otro de 10 horas, desde el momento en que sacaba los corales del agua hasta que los introducía a su acuario marino una vez que llegaba a su destino, y en ambos casos reportó que todas las especies sobrevivieron, 4 coróporas y 3 cereatóporas y 3 acróporas y 3 montíporas, respectivamente en cada vuelo. Después de esto, esta misma persona realizó un experimento donde expuso al aire 5 especies de corales, pavona cactus, montípora digitata, montípora capricornis, montípora spongodes y neptea, por un periodo de 6 horas. Al transcurrir este tiempo, regresó los frags inmediatamente al tanque y una semana después, los 5 frags estaban vivos. Un punto importante a considerar durante este experimento es que mantuvo una temperatura ambiente de 25 centígrados por las 6 horas que duró el experimento. Vamos con la foto de la semana. Recuerden que si quieren que su foto salga al final del próximo video, deberán de publicar en la página de Facebook, los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like y consideren suscribirse al botón para estar al final. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios, y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video.